Pensión de sobrevivientes, indexación. Marta se casó con Jairo, con quien tuvo dos hijos. Convivió con él durante 15 años, cuando disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal. El vínculo matrimonial subsistió durante 20 años más hasta el fallecimiento de Jairo. Cuando Marta solicitó la pensión de sobrevivientes, el fondo de pensiones se la negó porque ya la había concedido previamente a Ruth, en su calidad de compañera permanente, con quien Jairo convivió sus últimos siete años de vida. El fondo argumentó que el causante tramitó en vida el reconocimiento de la prestación de vejez y en el formulario de afiliación únicamente aparecía como beneficiaria la compañera permanente, razón por la cual se le otorgó la pensión de sobrevivientes por acreditar los requisitos exigidos por ley y, por su parte, la actora no logró demostrar la convivencia durante los cinco últimos años anteriores al deceso de la afiliada. En primera y segunda instancia se absolvió a las accionadas de todas las pretensiones. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. La sala de casación laboral afirmó en casación que la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es obstáculo para acceder a la pensión de sobreviviente. No es necesario acreditar vínculo afectivo del cual se desprendiera permanencia de las sus familiares luego de la separación de hecho. Tampoco, dijo la sala, es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes. La accionante convivió 15 años con el esposo en cualquier tiempo, de modo que tiene derecho a la sustitución pensional. También es un hecho que luego de la separación convivió en unión marital de hecho con Ruth en un lapso de siete años. De ahí que la compañera también tenga derecho a la pensión debatida. Aunque Marta no solicitó el ajuste del retroactivo a la pensión a partir de esta sentencia, la sala fijó un nuevo criterio para establecer que el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa, aun si las partes no lo solicitan en la demanda. El juez de trabajo tiene la obligación de imponer una condena que ponga al perjudicado en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo. Sin la indexación, afirmó la sala, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y con gestión judicial. La Corte casó la sentencia, declaró que Marta tiene derecho al 68.2% de la pensión y condenó al fondo de pensiones a reconocerla teniendo en cuenta los reajustes legales.